La actriz Verónica Mengod no puede estar más orgullosa de la enorme familia que ha formado junto a su marido Carlos Ortiz Echagüe. ¿Cuántas emociones y nuestra familia crece? Ya son seis nietos, todos increíbles y especiales, escribía Verónica Mengod tras la llegada de Olivia, su última nieta. Resulta llamativo que la popular actriz ya sea abuela de seis pequeños con sólo 54 años, algo que no le puede hacer más feliz y ha sorprendido a sus seguidores que no tardaban en alabar a la orgullosa abuela, no te imaginaba ya con nietos. ¿Sigues fantástica? Yo creo que la noticia es lo guapa que está la abuela, no me lo creo. O belleza de abuela, de hija y de nieta, eran sólo algunos de los comentarios. Esta Navidad ha sido más especial si cabe. Hace algunos días posaba toda la familia al completo, poniendo de manifiesto la gran unión que existe entre ellos. Una preciosa imagen que utilizó a modo de Christmas navideño, felices fiestas a todos los amigos, escribía la actriz junto a una instantánea en la que aparece junto a su marido Carlos Ortiz Echagüe, sus hijos y nietos. A Claudia y Alejandro, hijos de Verónica, se unía Alejandra Ortiz Echagüe, hija de su marido de una relación anterior, y las parejas de estas como el cantante Daniel Díges. Haber sido madre joven le está dando la oportunidad a Verónica Mengod de exprimir al máximo esta nueva etapa como abuela que no le puede hacer más feliz. Siempre hemos creído que la mejor felicidad está en una familia unida, y creo que lo hemos conseguido, confesaba a Ola, recientemente. Gracias. 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 Gracias.